a mi loco mira porque vos me andas disparando a mi mira te iba a dejar blanquitos en negro para que te lo botabalo mira al negro andate a guatemala mejor loco y el otro inglés este animal y esperale que hasta que tiene ya la gente cállate el pico mano que polvo me atrasa la cara por mano cállate el pico